Anunciarles que el próximo viernes 14 de febrero vamos a tener la primera Asamblea Nacional de la Asociación Nacional de Legisladores de la Cuarta Transformación. Esperamos la visita de más de 500 legisladores de todo el país, legisladores locales, federales, senadores. Tenemos como conferencistas estelares, invitamos al expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, y al expresidente de Colombia, Ernesto Samper, que serán nuestros conferencistas. La inauguración va a estar a cargo de la Secretaria de Gobernación el próximo viernes 14, la primera Asamblea Nacional de Legisladores de la Cuarta Transformación. Esta asociación que tiene como objetivo impulsar la agenda legislativa de la Cuarta Transformación, tener un espíritu de cuerpo, de equipo, de todos los legisladores que nos ha tocado participar en estas legislaturas, que como ayer reconocía el Presidente de la República, ha transformado la Constitución. Las reformas constitucionales primero se aprueban en el Congreso de la Unión, después pasa a las legislaturas locales. Ha habido una buena coordinación, hay muchos legisladores que comparten la visión y los objetivos de la Cuarta Transformación, y por eso hemos decidido de manera voluntaria constituirnos en esta asociación y tener acciones políticas en conjunto. Hay legisladores del Partido de Morena, del Partido del Trabajo, del Partido de Encuentro Social, del Partido Verde Ecologista de México, de partidos que tienen registro local y también legisladores que son independientes, pero que coinciden con el objetivo de la Cuarta Transformación. Entonces, invitarlos el próximo viernes 14 de febrero, con la inauguración de la Secretaría de Gobernación y con dos conferencistas estelares, el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero y el expresidente de Colombia Ernesto Samper. Diputados, muy buenos días. Coordinador Mario Delgado, si me pudiera precisar, ¿a qué horas y en dónde va a ser esta reunión? Y dos, si lo que ustedes lleguen a acordar ahí se va a presentar en la Cámara de Diputados, se va a presentar en el Senado, o este trabajo, esa reunión que ustedes tengan y lo que ahí se acuerde, ¿en dónde lo van a presentar? Gracias. Bueno, es el próximo viernes 14, a partir de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde, será en el Hotel Camino Real. Y el objetivo de la asociación es empezar a tener un reconocimiento de equipo, de bloque, somos un bloque muy importante, que nunca hemos actuado en conjunto, entonces lo que estamos haciendo es estrechar estos vínculos entre los congresos locales, que es el Congreso de la Unión, entre todos los diputados y diputadas que tenemos como coincidencia la agenda de la Cuarta Transformación, el apoyo al gobierno del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y tomar acciones políticas en conjunto. Ese es el objetivo, impulsar nuestra agenda legislativa, la agenda del Presidente. Diputado, preguntarle respecto a estas inconformidades que hubo cuando presentaron el Congreso, algunos diputados, algunas diputadas que se molestaron por la distribución de los cargos en la mesa directiva, ¿qué ha pasado con esto? ¿Ya lo superaron? Mira, ahí hablamos, lo que pasa es que cuando conformas una asociación, para registrarla, pues necesitas una mesa directiva mínima, entonces ahí faltó información con todos los compañeros de qué se trataba, pero ya diputados como Armando Contreras, como Guillermina Alvarado, y otros diputados han estado recorriendo todo el país, han explicado de qué se trata, y aquí es libre, es una asociación que estamos haciendo entre todos. Entonces cada diputado o diputada va a ser libre de decir, yo quiero trabajar en estos temas, yo quiero incorporarme a este grupo, y aquí pues lo de menos son los cargos, sino el espíritu de cuerpo que queremos fomentar, de solidaridad, de equipo, de bloque histórico, en favor de la cuarta transformación. Gracias. Gracias. Gracias.